El color sub-20 remontó un marcador adverso y se impuso a Perú en el sudamericano de la categoría. Este resultado hace que todavía tenga posibilidades reales de clasificarse al hexagonal final. Ecuador se ubica en el segundo lugar del grupo B. El líder es Uruguay con cinco unidades, pero los charruas con mejor gol diferencia. El equipo nacional ya cumplió con todos sus juegos. El resto de selecciones concluirán su participación este viernes. Todos los integrantes de la serie tienen opciones de avanzar a la siguiente instancia. En el primer juego Brasil enfrentará a Perú. Los dos tienen cuatro puntos. Al cuadro de Julio César Rosero le sirve el triunfo a Uriberde. En el otro cotejo Uruguay chocará con Venezuela. El resultado que favorece a los intereses de la tri es el triunfo charrua. De esta manera la celeste se ubicaría primera, Brasil segundo y Ecuador se clasificaría como tercero. Sin duda una definición apasionante en el torneo juvenil.